¡Vamos, compañeros! Hay que poner un poco más de empeño Se abrimos a la calle nuevamente La educación es un derecho No se vende, se defiende Para el gobierno Un privilegio La educación Es un derecho Para el gobierno Un privilegio La educación Es un derecho Para el gobierno Un privilegio La educación Es un derecho Para el gobierno Un privilegio La educación Es un derecho Para el gobierno Un privilegio No hay cierre ¡No al cierre! Ni cierre ni fusión, defender la educación, no al cierre. ¡No más quiere! ¡No más quiere!